¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo en los Sagrados Corazones de Jesús y María. El día de hoy vamos a meditar el Evangelio de San Lucas. Así que vamos a disponer nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón, para poder escuchar bien la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, te pedimos que nos envíes a tu Santo Espíritu para que nos dé la luz del discernimiento y poder hacer una adecuada meditación de tu Palabra. Para poder escuchar qué es lo que nos quieres decir a través de este Santo Evangelio. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Amén. Vamos a meditar el Evangelio de hoy, que es de San Lucas, San Lucas 19, del 45 al 48. Entró en el templo y comenzó a echar fuera a los vendedores, diciéndoles, está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Enseñaba todos los días en el templo, por su parte los sumos sacerdotes, los escribas y también los notables del pueblo, buscaban la forma de matarlo, pero no veían la forma de cómo hacerlo, porque toda la gente le escuchaba, pendiente de sus labios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio lo podemos encontrar en los cuatro evangelistas. Mateo, Marcos y Lucas lo ponen al final de la vida pública de Jesús, mientras que San Juan lo pone al inicio de la vida pública de Jesús. Y es porque fue tan profundo lo que quedó en estos apóstoles que los cuatro lo escribieron. Porque vieron cómo Jesús reaccionó de una forma dramática, violínica, una ira santa al ver corrompido el templo, la casa de Dios. Entonces, para poder meditarla, escuchando una de las meditaciones del Padre Fortea, en el Antiguo Testamento, en el Herítico, capítulo 14, nos habla de cómo se debe cuidar la casa de las impurezas. Miren, qué tan grande amor tiene nuestro Padre Celestial, que no sólo velaba por nuestra alma, sino también por nuestro cuerpo. Y es que claro, si una casa está impura, tiene alguna enfermedad, alguna lepra, va a contaminar al que habita en ella. Entonces, explicaba cómo Dios había instruido para que cuando llegara esta humedad, esta enfermedad, esta lepra, en una casa, fuera informada al sacerdote. Entonces, el sacerdote iba a hacer que desalojaran esta casa. Para contemplar, la cerraría por siete días. Al cabo de siete días, el sacerdote venía a ver si en la construcción había invadido más de esa humedad, esa lepra. Y si veía que sí, efectivamente, había avanzado, la mandaba a remover, a quitar de esas piedras que estaban con esa humedad, ¿no? Y la volvía a cerrar. Obviamente nadie podía entrar ahí, porque también podía contagiarse. Una vez, pasaba un tiempo, volvía el sacerdote a revisar la casa. Si esta lepra continuaba, ya la consideraba una enfermedad muy fuerte, una humedad muy, que no se podía ya hacer nada por esta casa. Entonces, lo que mandaba hacer, era a que se demoliera toda la construcción. Y que todo eso saliera de la ciudad a un lugar, a un lugar inmunito. Así lo describía en la fara de escritura. ¿No? Para así poder evitar que eso contamine a la persona. Y esa persona le hace que impure con una enfermedad o con la lepra. Entonces, miren, ¿cómo es la relación en que Dios Padre Celestial cuidaba la casa donde habitaban todos sus hijos? Y cómo vemos en este pasaje del Evangelio, cómo Jesús, sumo sacerdote, viene a ver el templo, la casa de Dios. Y también quiere ver y sacar esa enfermedad, esa humedad, esta impureza. Entonces, para poder entender en esto, vamos a tratar de retroceder en el tiempo. En esa época, todos los judíos iban una vez al año al templo de Jerusalén a dar las gracias porque habían sido salvados de la opresión del pueblo egipcio. ¿No? Habían sido salvados de esa opresión y iban a dar las gracias, a ofrecer sus oraciones, sus ofrendas, sus limosnas, ¿no? A ofrecer sacrificios. Y viajaban de bastantes lugares para ir acá a visitar el templo. Y tenían que presentar esas ofrendas. Los sumos sacerdotes tenían que autorizar qué animal era propicio o apto para el sacrificio. Normalmente, no llegaban a aceptar a esos animales que se vendían fuera del templo. Y solo consideraban aptos a aquellos que eran vendidos dentro del templo. Inclusive, estaban a veces hasta tres o cuatro veces más de su valor normal. Y solo a la moneda local. Por lo cual, también había cambistas. No tenían que hacer el cambio. Normalmente, eso estaba dirigido por los baluceos. Y cuando Jesús entra, porque Él siempre, desde que comenzó su vida pública, iba todos los años también al templo. Entonces, cuando Jesús ve, y podemos nosotros imaginar que está entrando a la casa de Dios y ve todo ese grito, esa algarabía, gente discutiendo por el sobreprecio de los animales, o discutiendo. Entonces, si uno se pone a pensar, ¿qué debe haber sentido el Hijo de Dios en ese momento? Pues reaccionó con tanta indignación, con tanta ira, que como cuenta en el Evangelio de San Juan, cogió unos cordeles y los usó como lápigos, y comenzó a sacar a todos esos mercaderes, a tirar las mesas, a sacar a todos los vendedores de palomas, de todos los vendedores de animales, a todos los cambistas. Y dijo algo fuerte, ¿no? Está escrito, esta es la casa de Dios, casa de oración. Y ustedes la han convertido en casa de bandidos. Y quienes habían sido los que habían permitido eso, los sacerdotes. Los que debían acercar al pueblo de Dios a Dios, habían permitido esa profanación. Ustedes se pueden imaginar cuánta indignación en el corazón de nuestro amado Jesús. Entonces, Él quería sacarlos, quería sacar esa impureza, así como nos cuentan en el Antiguo Testamento. Él, en ese momento de vida, de esa ira santa, uno, en ese momento que de repente, no lo puede entender, pero sus apóstoles, discípulos, cuando lo vieron, se acordaron del salmo. El celo por mi casa me devora. Y uno se pregunta, ¿y nuestro celo apostólico? Nuestro celo por nuestra casa, por nuestro templo, por nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Pedamos pues ese celo también a Jesús. En ese momento de esa ira santa, esos sacerdotes, notables del pueblo, le cuestionan con qué autoridad lo hacen. Jesús le responde, destruyan este templo, y yo en tres días lo reconstruiré. Obviamente ellos se burlaron, porque no entendían, no comprendían nada. Ellos decían, si hemos tardado 46 años en construirla tú, en tres días, pero es que él no hablaba de un templo físico, de una construcción. Él hablaba de su cuerpo, porque Jesús es el nuevo templo. Porque Jesús, con su pasión, muerte y resurrección, nos liberó, ya no de la opresión de los egipcios, sino nos liberó del pecado. Y nos abrió las puertas del cielo. Él es ese nuevo correrín molado. Entonces nosotros debemos pedirle, también que nos aumente ese celo, ese celo por las almas, ese celo por nuestra alma. También nosotros debemos tener ese combate diario, con nosotros mismos, por nuestras debilidades, por nuestras miserias, por nuestras miserias que caemos. Debemos combatir también para que nada incuro entre nuestro cuerpo y nuestra alma. Debemos pedir esa purificación para que esa lepra, esa impureza, no nos contamine, y luego no seamos alejados de la ciudad del cielo hacia el mundo. Entonces pidamos por ese celo apostólico, por esa fortaleza, para seguir siendo perseverantes, para seguir actuando, y pidiéndole siempre al Señor, esa caridad con el prójimo, para alejarnos de esa lepra, de esa enfermedad, de esos que nos quiere intentar para corromper nuestro templo. Pidamos esa fortaleza para que habite en nosotros, esa gracia, ese celo apostólico. Nos unimos en oración para pedirle todo eso a nuestro amado Señor. Amado Señor Jesús, así como purificaste el templo de Jerusalén, le pedimos que nos ayudes para purificar todo lo malo que habite en nuestra vida, y en nuestra alma. Te pedimos, Santísimo Señor, que nos des esa fortaleza para seguir perseverando. Amada Santísima Virgen María, queremos ser como tú, Santa Madre, tener esa fe viva, queremos tener esa humildad profunda, queremos ante todo, decir sí a la santa voluntad de Dios Padre, ayúdanos, intercede por nosotros ante tu amado Jesús, para que seamos testigos fieles, para que nos aleguemos de todo lo que quiera ser impuro nuestra alma y nuestro cuerpo. Te pedimos, amada mamá, que nos des esas gracias que necesitamos para que todos nuestros actos sean en honor y gloria de nuestro amado Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos y en los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Que la gracia de Dios esté con usted. Santo día. Amén.